Así como estás, colócate en una posición cómoda, cierra tus ojos y entrégate a esta maravillosa práctica. Mientras voy diciendo las palabras de Hoponopono, tú también repítelas mentalmente o verás verbalmente, como tú quieras. Lo importante es que en verdad la sientas, trayendo a tu mente, a tu imaginación, la imagen de la palabra y después sintiendo profundamente las afirmaciones de Hoponopono. Comenzamos. A mi pareja, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi familia, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mis padres, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mis amigos y amigas, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi cuerpo, lo siento, perdón, gracias, te amo. A la riqueza, prosperidad y abundancia en mi vida, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi trabajo, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi mismo, a mi mismo, a mi misma, lo siento, perdón, gracias, te amo. A la madre tierra, lo siento, perdón, gracias, te amo. A toda la creación, a toda la creación, a toda la creación, a la suprema fuente creadora, lo siento, perdón, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mis amigos y amigas, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi cuerpo, lo siento, perdón, gracias, te amo. A la riqueza, prosperidad y abundancia, a la riqueza, prosperidad y abundancia en mi vida, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi trabajo, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi mismo, a mi mismo, a mi misma, lo siento, perdón, gracias, te amo. A la madre tierra, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi familia, a toda la creación. Lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi cuerpo, a mi cuerpo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, lo siento, perdón, gracias, te amo. Gracias, te amo. A mi familia, a mi familia, a mi familia, lo siento, perdón, gracias, te amo. Gracias, te amo, gracias, te amo. A mi trabajo, a mi trabajo, a mi trabajo, a mi trabajo, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi A mi hermano, a mi hermanos, a mi hijo, a mi hijo, a mi familia, lo siento, perdón. A mi muchísimo, a mi hijo, a mi ma espresso. A mi John, a mi misma, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi madre tierra, lo siento, perdón, gracias, te amo. A toda la creación, a la suprema fuente creadora, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi pareja, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi familia, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mis padres, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mis amigos y amigas, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi cuerpo, lo siento, perdón, gracias, te amo. A la riqueza, prosperidad y abundancia en mi vida, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi trabajo, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi mismo, a mi misma, lo siento, perdón, gracias, te amo. A la madre tierra, lo siento, perdón, gracias, te amo. A toda la creación, a la suprema fuente creadora, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi familia, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi familia, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi cuerpo, lo siento, perdón, gracias, te amo. A la riqueza, prosperidad y abundancia en mi vida, lo siento. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Gracias, te amo. A la madre tierra, lo siento, perdón, gracias, te amo. A la madre tierra, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi familia, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi familia, lo siento, perdón, gracias, te amo. Gracias, te amo, gracias, te amo. A mi trabajo, a mi trabajo, a mi trabajo, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi trabajo, lo siento, perdón, gracias, te amo. A la Madre Tierra, lo siento, perdón, gracias, te amo. A toda la creación, a la Suprema Fuente Creadora, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi pareja, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi familia, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mis padres, lo siento, perdón. Gracias, te amo. A mis amigos y amigas, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi cuerpo, lo siento, perdón, gracias, te amo. A la riqueza, prosperidad y abundancia en mi vida, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi trabajo, lo siento, perdón, gracias, te amo. A mi mismo, a mi misma, lo siento, perdón, gracias, te amo. A la Madre Tierra, lo siento, perdón, gracias, te amo. A toda la creación, a la Suprema Fuente Creadora, lo siento, perdón, gracias, te amo. Y así como estás, permaneces sintiendo esta energía y simplemente continúa relajándote. Cuando termine el sonido, puedes abrir tus ojos. Muchas, muchas gracias por escuchar. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.